¿Qué? ¡Hue puta! Vamos a ver Me muevo con eso Y salto con espacio, ok ¡Hue puta! ¡Ja, ja! Péralo ahí Ok ¡Oh! ¿Cómo lo hice? ¡Oh! ¡Hue puta! ¡Oh! ¡Sapijo de puta! ¡Punta! ¡Ah! ¡Hare y verga! ¡Ah! ¡Véralo! ¡Ay! ¡Papá! ¡Sapijo de pum! ¡Epa! ¡Ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Viene! ¡Corra! 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 ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Vamos! Y el que creo este juego Y caigo en el mismo O sea, caigo en lo mismo Se me olvidó que se movía hacia adelante Ya la tengo Ok, respete Y fue Este yo creo que ese es como es Vamos Uy, pero iba como rápido, ¿no? ¿Qué? Esto Eh, eh Demote Eh, eh, eh Ok Ok Lo me taco el culo Eh Eh Ah, ya se como Ah Epa Vamos Ok Aquí algo raro debe salir Algo raro debe salir aquí Vamos a brincar Vamos a brincar Y entonces uno como Ah, ok En el espacio Necesito que quede aquí, ok Toca correr Y para hacia aquí Ok Saltamos No, huevo Claro que así, papá Algo raro debe haber aquí Olé Olé Ok 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 O sea que los últimas dos Uno muere Uno muere Eso sapo y huevo Emote 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 Emote, papá Nos fuimos Ah, ok Es de velocidad Ok Ya lo entendí ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Ah, ok No podemos saltar Ok, ok, ok El sapo y huevo De este juego Creo que este juego es creativo Ese cara de verga Sí ¿Qué? ¿Qué? Uno tiene que imaginarse los bloques Ok ¿Qué? ¿Cómo? Ah, ok No podemos coger ninguna moneda Yo creo Ok Huevo Ah, ok No No Huevo Me meto lo mío Rápido Mi casita rápido Antes de que me hagan daño Ok Eso Parece más mentira Que verdad Ok Ok ¿Qué? Si estoy corriendo Para el lado de acá ¿Por qué voy para allá? Ay Hijo de puta El que creo Este juego Es un mal parido Ok La izquierda La cambio Para la derecha Ok Y ahora lo dejo normal Ah, ok Hijo de puta Ok, ok, ok ¿Qué? 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 Ajá, ok Ah, ok Yo le presiono Para salta Pero no salto yo Sino que salta Las cosas Ok ¿Qué? Ah, ok Ah, ok Hijo de puta En el Ah, hijo de puta Ok 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 Ah, más listo Que yo No, papá Chó ¿Qué mierda? En el del medio Siempre, ok Vamos, papá Ey Ok Me quedo relajadito Pipi Ah Ok 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 Que creo que ese juego Buena, buena ¡Suscríbete al canal! 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 Esto suena muy fácil, va a ser cierto. ¿Qué? Va. Corre, corre, corre. Vamos. ¡¿Qué?! ¡Pum! 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 ¿Cómo hago ahí? ¡Pum! 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 Ha ha Olé Eso fue un chiste Eso fue un chiste Eso fue un chiste Eso fue un chiste Eso fue un chiste